Música Rechazamos la hipocresía, manipulan las palabras Tolerante, intolerante, violento, no violento Manipulan las ideas, intolerante frente al fascista y al capitalista Intolerante frente al explotador y al violador Somos, somos intolerantes Si sus ejércitos son humanitarios, nosotros lo contrario Si su policía es de proximidad, los fuegos les alejaremos ¡Fuego! Violentos contra el poder Bota su fuerza Violentos por defender La dignidad Somos, somos, violentos Mientras la desigualdad se vista del respeto Seremos intolerantes Mientras sigan ejerciendo la brutalidad Seremos jóvenes, violentos Intolerante, violentos 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 Gracias por ver el video